¿Qué tal amigos? Bendiciones. Es para mí un privilegio saludarles e invitarles para el programa del día de mañana. Estaremos en Sábado en Familia con un segmento especial que se llama La Voz de Dios. Este sábado vamos a tener dentro del Código Binario un invitado de cinco estrellas, el Pastor Kevin Jiménez, que va a estar con nosotros repasando lo que es la lección, el repaso de la Biblia de esta semana. Pastor. Muchas gracias Elías y a ustedes queremos nosotros invitarlos a que este sábado nos pueda acompañar en este interesante tema que lleva por título Jugar a Ser Dios. Jugar a Ser Dios. Nos vamos a ver por YouTube, por Facebook y por la radio también. Además tendremos segmentos muy especiales con testimonios y un mensaje espiritual para cada uno de nosotros. Les esperamos en Sábado en Familia. Invita a otras personas y no te lo pierdas. Dios te bendiga. Gracias por ver el video.